Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. En algunos casos las personas que están trabajadas con magias negras o con malas energías, con rituales, para que su vida se bloquee, su energía se estanque y las cosas no funcionen, le atribuyen demasiado poder a la brujería y más bien el problema está en que no tienen equilibrio mental, emocional, no tienen una buena energía, entonces se ven afectadas por cualquier trabajo de magia que no tiene casi poder. Sin embargo la persona dice, me han hecho un trabajo de magia poderoso, y yo digo, quizá te hicieron, digo quizá porque todos los casos son distintos, un trabajo que tiene muy poco poder pero que te afectó mucho por la falta de armonía interior, por la falta de buena vibración, por problemas emocionales, eso ponen a los seres humanos vulnerables a merced de malas vibraciones. De hecho en muchos casos las personas atraen la baja vibración o situaciones tóxicas porque están vibrando en ese mismo nivel. Entonces esto lo intento explicar para que comprendan de una manera un poco más profunda cómo funciona la magia. Supongamos que a alguien le hacen un trabajo de magia en este momento, y la persona se entera, lo primero que va a decir, me han hecho un trabajo poderoso de magia, me van a asalar, pero la persona no está entendiendo que quizá que el trabajo entre más o menos, que afecte más o menos tu vida depende de la misma persona, de cómo está su campo energético, de cómo está su cuerpo emocional, su cuerpo mental, de cómo se encuentra la persona. Por eso lo que suele verse en mi trabajo es gente que es afectada por malas energías, no porque en sí sean poderosas las malas energías, sino porque la persona está desarmonizada. Por eso cuando uno hace una magia de protección y una limpieza, la limpieza y la protección empieza dentro de uno. Uno se empodera y no te van a afectar las magias negras, y de hecho tú no vas a atraer personas ni situaciones de baja vibración. Más bien vas a atraer otro tipo de situaciones. Hay personas que se provocan el estancamiento y el bloqueo a sí mismas, y además les hacen brujería y la persona dice, es la brujería la que me provocó todo esto, y yo digo, tú te provocaste el bloqueo. Y a partir de estar bloqueada o bloqueado, tú le abres también la puerta a las malas energías que alguien te puede enviar a través de una proyección mágica, de un ritual. Y eso te entra. Pero tú crees que la brujería que te han hecho es poderosa, y justamente el problema está en que tú estás desempoderado. Cuando las personas dicen, Rodrigo, necesito consagrar un talismán, activar un talismán de protección, entonces la persona toma el talismán o se lo cuelga al cuello y dice, con este talismán me voy a sentir fuerte. Pero interiormente la persona se siente carente, se siente débil, porque ese es su nivel vibratorio, solamente coge o agarra fuerza porque tiene el talismán. Entonces eso no es un empoderamiento real o una protección real, porque dentro, o el nivel vibratorio tuyo, es bajo. Hay miedo, hay inseguridad, hay temor. Entonces tú te aferras solo al talismán para tener fuerza. Entonces toda la vida vas a depender de algo externo, o toda la vida vas a depender de un brujo o de un yamán. En vez de entender que tú eres el poder, tú eres el talismán de ti mismo, de ti misma. Tú eres energía y tienes el poder de rechazar en todo caso cualquier ataque mágico, así sea muy poderoso. Por supuesto que si te van a hacer algo verdaderamente fuerte, en la mayoría de los casos hay que pedir ayuda. Si de verdad es algo fuerte, pero eso no suele ocurrir, porque hay mucha oferta de magia, pero pocas personas son efectivas en el terreno de la magia negra. Pero además son efectivas porque se la hace en la magia negra a personas con baja vibración. Las personas que tienen mucho trabajo espiritual, aunque no entiendan nada de magia, yo les aseguro que difícilmente sean afectadas por la magia. O van a ser afectadas, pero muy poco, porque la persona está haciendo un trabajo interior. Este es el ejemplo de muchos profesores de yoga y de meditación. trabajan su campo energético, su mente, sus emociones, y aunque entiendan poco del mundo de la magia, están fuertes en todos los niveles. Por supuesto, no todos los profesores de yoga. Yo he conocido una profesora de yoga hace unos 10 años que fue víctima de un trabajo de un banda, que es una especie de santería cubana, es una religión, y se desbarató completamente, y todo lo que aprendió con respecto a meditación, yoga, la salud energética de su propio cuerpo, lo perdió todo, porque lógicamente no todos son iguales, ni todos los brujos, ni todos los yamanes vibran en el mismo nivel, ni son personas poderosas, empoderadas. Por eso, cuando usted busca protegerse, tiene que entender que empieza de dentro de uno, y que la mayoría de las magias negras pegan porque las personas son vulnerables, porque tienen características que las hacen vulnerables, porque hay que trabajar sobre eso. Generalmente sucede que la persona dice, consulté a un brujo y me hicieron magia negra, y supongamos que es cierto. Entonces la persona dice, me hicieron magia negra, todo me va a ir mal, mi vida se va a arruinar, se va a salar mi vida y me voy a bloquear. Ya está mostrando la debilidad de la persona. ¿Cuál es la debilidad? Se empezó a programar de manera negativa para hacerse una víctima de la brujería. Entonces piensen en todo esto. ¿Qué tan fuerte es uno frente a las malas energías que alguien o varias personas te envían? ¿Por qué te entró la brujería? Quizá tú no estabas vibrando en el nivel correcto. Este video es para pensar. Yo no le hablo a las personas de una manera infantil y le digo a todos que todos son víctimas de brujería y que la brujería es poderosa. Eso empodera a la brujería y te debilita a ti. Yo te digo, tú te fortificas, tú te empoderas, no te va a pegar la brujería.